Hola, soy Humberto Dorado, bienvenidos a The History Channel. A comienzos del siglo XIX, llegaron desde Europa vientos de cambio, y en tan solo 15 años, todo el continente se había independizado. Pero más allá de lo que cuentan los libros, por lo que no están los museos, siempre hay relatos escondidos, historias ocultas en la jungla de cemento. Y hoy, vamos a descubrirlas. Venían preparados para generar aquí un incidente. El 7 de agosto, el libertador da la orden a General Santander, a General Santander, que marchen y den batalla. Es la generación de letrados los que realmente toman el liderazgo. En esta constitución se establece la figura de la monarquía, siempre y cuando Fernando VII viniera a reinar entre los cundinamarqueses. Le ofrece unas monedas de oro para que lo deje escapar, y Pascasio se niega. Finalmente se enteran de que es Barreiro, el comandante de los ejércitos realistas. Aparentemente tomó uno de sus cálculos y se quedó con él. En una gran arenga que hace Nariño, sorprende nombrando al nazareno como generalísimo de los ejércitos. Bogotá, denominada la Atena Suramericana, es la capital de Colombia y está situada en el centro del país. Fue fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538. Y en 1717 fue designada como la capital del virreinato de la Nueva Granada. Esta ciudad fue escenario de los acontecimientos que culminaron el 20 de julio de 1810 con el llamado Grito de la Independencia, primera gesta libertaria de la historia de Colombia. Hay unos contextos que están relacionados con el virreinato de la Nueva Granada y con una situación en España en particular. Uno que es determinante y es la invasión napoleónica en 1808. Ese es un punto que genera una enorme inestabilidad en la península, en lo que se denominaría la madre patria. Eso también le permite a la gente que vivía en este territorio comenzar a pensar en una serie de circunstancias que, si bien inicialmente no conducían a una independencia absoluta, sí comenzaban a sentar unas bases de unos movimientos un poco de autonomía. En un principio, si bien se pensó en mantener esa fidelidad al rey, inclusive respondiendo a los enviados que vinieron de España a hacer las ceremonias de juramento al monarca, de otro lado, se fue siguiendo el ejemplo también y la discusión en cómo el poder entonces estaba en el pueblo y ahí es donde aflora y se afianza el sentimiento de autonomía. El mensaje era que a un rey ausente el poder volvía al pueblo y eso genera unas circunstancias también políticas de creación de unas juntas de autonomía, de una serie de movimientos que también tuvieron un efecto en las colonias en ultramar y que fueron ya una base ligada naturalmente a estos otros dos referentes que planteaba inicialmente, Revolución Francesa y la Revolución Americana, que generaron como el caldo de cultivo de lo que ya luego sí sería una independencia absoluta. En este observatorio, Francisco José de Caldas y otros revolucionarios se reunieron para trazar el plan que terminaría con la convocatoria de un cabildo abierto, todo lo cual tuvo como protagonista a un florero. Los criollos comenzaron a reunirse para discutir sobre la suerte del virreinato y la de sus propios destinos. Decidieron que había que presionar al virrey para que convocara a un cabildo abierto, pero antes debían asegurarse de tener al pueblo de su lado. Para eso idearon un plan y eligieron una fecha para llevarlo a cabo. El 20 de julio de 1810. Aquí, donde se ve esa ventana, fue el lugar donde se hicieron las reuniones secretas para cuadrar todo el complot, para hacer el grito de la independencia. Se precipitan estos hechos con los planes que se trazan en la noche del 19 de julio en la reunión en este observatorio astronómico, obedeciendo a que el día viernes era día de mercado en la Plaza Mayor. Se asignaron papeles. ¿Quién iba a hablar con el virrey a pedirle que convocara un cabildo y que permitiera la participación de otras personas? Él se negaba a ello. Habría otros personajes que tenían encomendado pasar a un sitio para provocar una reyerta. Esto que a veces se toma con ligereza como algo que fue fortuito, no lo fue así. Hay todos los testimonios históricos que nos muestran cómo se habían implementado varios planes. Uno primero era acercarse a la tienda de José González Llorente, que era una tienda estratégicamente ubicada en una casa de esquina sobre el marco de la Plaza Mayor. Y Luis Rubio es el encargado de ir a pedir un prestado, un florero, un ramillete, como también se dice, para adornar la mesa del enviado de España, que era don Antonio Villavicencio. El plan era que González Llorente se negara a prestarles aquel supuesto florero. Esto iba a ser tomado como una agresión por parte de los criollos y como Llorente era el comerciante español más importante de Santa Fe, provocarlo a él sería como provocar a todos los españoles que apoyaban al virrey. González Llorente contesta, no me gustaría prestarlas porque la he prestado en demasía y si la sigo prestando se va a deteriorar. Entonces esto causa una reacción de los criollos en las cuales le dicen, bueno, pero ¿cómo así que usted no está dejando o no nos está prestando un objeto para la visita de Villavicencio? Y hay dos versiones, la de los criollos que dicen que González Llorente se manifiesta muy displecentemente frente a los criollos, dice, me cago en Villavicencio y en los criollos, lo cual genera una indignación y entonces genera lo que puede ser como la disputa y la reyerta. Pero tenemos la versión de Llorente, donde dice, en ningún momento me expresé en malos términos frente a los criollos, venían preparados para generar aquí un incidente que sencillamente comenzaron a darme de palos y tuve que huir a la casa vecina donde si no es por un señor de apellido Moledo seguramente termina linchado y seguramente asesinado por la turba. Entonces tenemos esas, digamos, dos versiones, pero donde lo que sí tenemos claro es que hay una reyerta, que hay una disputa, pero también donde la crónica no nos dice que ese objeto se haya roto. Ya armada la reyerta interna del local, se saca a la calle, se empieza a gritar, a gritar contra los españoles y ya estaba dispuesto cómo debían distribuirse dentro de la gente que estaba en el mercado para gritar los vivas y los abajos y entonces prender el polvorín que se sentía que debía haber con toda esta gente en la plaza. Finalmente a las seis de la tarde se instala el cabildo que termina luego en proclamarse como una junta suprema y firmar un acta, lo cual se hace a la madrugada del día 21. Ya al amanecer de este día se logra que las tropas que antes obedecían al virrey ahora juraran lealtad a la junta que acababa de constituirse. Si bien no hay dudas de que en aquel 20 de julio se abrió el camino hacia la independencia, lo que aún no está claro es cuál fue el destino de aquel objeto histórico que fue utilizado como excusa para desatar los acontecimientos. Si uno mira el recorrido de ese objeto sabemos que aparece en 1810, desaparece durante unos más de 50 años reaparece como una pieza que llega a manos de un pintor y él dice decido donarlo al ya creado Museo Nacional y entrega esa pieza que es certificada además por una persona que era un joven que fue testigo de los acontecimientos en 1810 que para nuestra historia es muy importante, el pintor José María Espinosa que dice doy fe porque el objeto tenía en su base la firma de José González Llorente, tenía un papel con la firma de José González Llorente. Sin embargo, con ese periplo la investigación sobre el objeto ha sido casi nula. Al comenzar sus trabajos los investigadores se encontraron con muchas más dudas que certezas. Nosotros suponíamos por ser una pieza tan importante que todas las preguntas estaban resueltas y resulta que no, no se había hecho nunca una investigación para entender esta pieza tan importante realmente qué era, dónde fue hecha, quién la hizo, en qué época, qué función tenía, que son preguntas básicas, elementales y no estaban resueltas. Y todo el relato en parte se construyó sobre la base de supuestos y supuestos. Las investigaciones actuales o más recientes con respecto al florero revelan que no podemos establecer que en efecto sea un florero. No hay ninguna prueba de que el objeto como tal o lo que queda de él haya sido en algún punto utilizado como florero. Y además las fuentes históricas de aquel momento no hablan en algunos casos de que haya habido un objeto involucrado. En otros hablan de un ramillete. El ramillete era un objeto que en los diccionarios de la Real Academia de ese entonces se describen como un objeto de un centro de mesa que podía, como lo decía yo, estar ensamblado. Lo que tenemos hoy es esa pieza que es una pieza que tiene el escudo de armas de Carlos III que luego de una intervención a partir de esa investigación se le retira una capa matérica que se le puso en algún momento para que se pudiera sostener y pudiera ser, digamos, exhibido de una manera fácil y aparecen cuatro orificios debajo de esa pieza lo cual permite deducir que podía ser precisamente una parte de un ensamble de un conjunto mucho mayor. El trabajo de los investigadores es muy controvertido porque pone en duda el mito sobre el cual se ha construido la historia de la independencia de un país. O sea, 200 años después tenemos microscopios electrónicos, tenemos historiadores del arte, tenemos arqueólogos, tenemos una cantidad de ciencias, de profesionales, de miradas que en última lo que hacen es darle más riqueza a esas historias. Ahora eso de pensar y descubrir que el objeto de la independencia o más emblemático de la independencia en realidad ya no es el objeto que pensábamos que era pues es una cosa bastante polémica porque por un lado la idea del florero como florero yo pienso que ya no se puede cambiar. Incluso en el lenguaje aquí en Colombia se utiliza la expresión florero de llorente como una excusa, como una metáfora para decir engaño o excusa o complot y es para vincular realmente los hechos, es decir, lo que queda de ese fragmento o de ese objeto con lo que la gente tiene o construye imaginariamente en su cabeza y creo que eso es uno de los digamos de los compromisos de la historia de alguna manera con la veracidad. Si bien existen dudas acerca del florero de la discordia, lo cierto es que este suceso marcó la continuación de una gesta independentista en la región. Este hecho se sumó al proceso revolucionario que también estaba ocurriendo en el río de la Plata. El 18 de mayo de 1810 se dio a conocer de manera oficial la caída de la Junta de Sevilla. Esa misma noche un grupo de revolucionarios se reunieron en Buenos Aires para pedirle al virrey Cesnero que convocara urgente un cabildo abierto. Y así comenzó la llamada semana de mayo que terminó el día 25 con la renuncia del virrey y con la conformación de la primera junta de gobierno. Después del llamado grito de la independencia las provincias que constituían el antiguo reino de la Nueva Granada vivieron una época de convulsiones y desorganización. Sin embargo el 4 de abril de 1811 se firmó en Santa Fe de Bogotá la que según dicen fue la primera constitución moderna de América Latina. Para organizar un nuevo gobierno era necesario darse una normativa en los intelectuales que dirigieron el alzamiento se destaca don Antonio Nariño aquí se había organizado la junta se había elegido un presidente él empieza a cuestionar sobre la forma el gobierno los defectos que se van teniendo y advierte sobre todo el peligro de que volvieran los españoles a retomar sus dominios. Para ello urge entonces el constituir un gobierno formalmente la junta ha convocado entonces a un consejo electoral que se realiza a comienzos de 1811 y allí se redacta una primera constitución. El colegio electoral constituyente del estado de Cundinamarca estaba formado por los dos sectores que se disputaban el poder en aquellos años los centralistas y los federalistas. Los centralistas y los federalistas de acuerdo pues tendrán una visión distinta de cómo ha de ser ese nuevo estado que surgiría como consecuencia de esa constitución. Tal es así que José Tadeo Olzano primer presidente federalista que miraba la constitución norteamericana como ejemplo a seguir es contestada con una visión más centralista por Nariño que a la postre le dará una especie de golpe de estado una especie de derrocamiento para colocarse él como presidente. El primer borrador que se hace en 1811 de la constitución cundinamarquesa es una copia de la norteamericana es el ejemplo a seguir quizás por haber sido una revolución más tranquila menos violenta de lo que en el imaginario de los ilustrados pero también de una parte importante de los que apoyaban la constitución fue la revolución francesa. Aquel momento político era muy delicado debido a la incipiente independencia y a las luchas internas. Por ese motivo los constituyentes debieron ser muy cautos a la hora de elaborar los artículos con los cuales construirían aquella constitución. En algunos momentos se puede ver que es contradictoria porque es republicana pero también monárquica que es una contradicción en sí mismo pero que en aquella época sirvió para que en un momento convulso en el que no sabía cuál iba a ser la reacción de España pero tampoco de las otras grandes potencias con respecto a esta constitución pues cubrirse las espaldas no romper del todo no fueran acusados de un rompimiento fanático total. Realmente lo que se buscaba era desconocer la Junta de España pero no al monarca tanto que en esta constitución se establece la figura de la monarquía siempre y cuando Fernando VII viniera a reinar entre los cundinamarqueses. Pero aquí hay ciertas trampas ¿no? En el caso hipotético de que el reino pudiera venir a estas tierras delegaba en un presidente las funciones de gobierno. Este sería Jorge Tadiel Lozano como primer presidente. O sea que en esa constitución se sabía que el reino iba a venir aún así no había rompimiento total con España. Y mientras esto sucedía el Visconde de Pastrana Jorge Tadeo Lozano primer presidente también de la independencia fue objeto de burla por parte de algunas publicaciones que se hicieron en Cartagena quienes hablaban de el Jorge Tadeo primero de Cundinamarca. Esta constitución contenía además algunos artículos que aún hoy llaman la atención si se tiene en cuenta la época y el contexto en el que fue promulgada. Había división entre los tres poderes del Estado se reconocía la religión católica como la religión del Estado y eso a pesar de que había una parte importante de los signatarios de la constitución que eran masones además marcaba algunas limitaciones al rey pues se decía que no podía nombrar un tercero él de manera unilateral o que no podía abdicar en otro personaje no podía hacerlo. Abolía todos los títulos del monarca español no podía ni siquiera Fernando VII llamarse Fernando VII de Castilla e Indias como era su título oficial ni tener en consideración los títulos históricos de la corona española es decir rey de Jaén de Algeciras de Sevilla sino únicamente denominarse rey de Cundinamarca. Sin embargo lo que pocos saben es que la de Cundinamarca fue la primera constitución de Hispanoamérica. Es la primera constitución de América Hispana porque desde el punto de vista cronológico así lo es e incuestionable recordemos que es incluso anterior a la famosa constitución española de 1812 para mí el punto más paradigmático de la constitución de Cundinamarca es que marca las pautas del rompimiento total con la madre patria en este caso la metrópoli española digamos que ha sido el referente y la chispa que ha abierto la plasmación por escrito de las ansias independentistas no sólo de Cundinamarca pero sí siendo Génesis sino de toda América Hispana de aquella época. Sin embargo aquella constitución no alcanzó para que los patriotas lograran una verdadera unión fue así que entre los años 1810 y 1816 se desató una lucha armada entre federalistas y centralistas en esta etapa reinaron el caos y la división de lo que se trató ese periodo es de un periodo de un poco de confusión ideológica un poco de confusión en el ámbito político ¿cómo entender uno la primera república o la llamada patria boba? Aunque algunos historiadores hablan de la mal llamada patria boba tenemos que entender primero es un término que no fue acuñado por la historiografía como muchos han de pronto malentendido el término obedece a una publicación la vagatela de Antonio Nariño donde se refiere a ese periodo de 1810 a 1816 como la patria obedece también a que se fueron a las armas unos contra otros centralistas contra federalistas es la generación de letrados los que realmente toman el liderazgo quienes a su vez no tenían experiencia en administración del gobierno ni habían proyectado cuál sería el sistema que se iba a instituir sino que aquí se empiezan a cruzar una serie de intereses de unos y otros de estos criollos y afloran si esas dos líneas que se conocen como la de los centralistas y los federalistas los centralistas al mando de Nariño concentraron su poder en Santa Fe de Bogotá mientras que los federalistas liderados por Camilo Torres estaban asentados en Tunja lo que pocos saben es que en esta disputa uno de los ejércitos contaría como líder entre sus filas al Jesús Nazareno se entra así pues en una pugna interna donde ni uno ni otro cedían y los federalistas buscan entonces tomarse a Santa Fe a finales de 1812 en el mes de diciembre ya la tienen rodeada Nariño entonces organiza la defensa de la ciudad para defender la ciudad Nariño necesitó reclutar milicianos entre los habitantes de Santa Fe entonces recurrió al fervor religioso que estos tenían hacia el Jesús Nazareno él que era amigo de los frailes agustinos le solicita en préstamo esta imagen y la saca a la plazuela que había frente al templo en una gran arenga que hace Nariño entonces sorprende nombrando al Nazareno como generalísimo de los ejércitos le colocan una chaqueta le colocan sus charreteras y inicia una procesión y en todo el trayecto se fue sumando la gente con palos con fusiles con cualquier elemento contundente que les permitiera sentirse armados las tropas santafereñas derrotaron el 9 de enero de 1813 a las tropas federalistas ese triunfo fue capitalizado por Nariño atribuyéndoselo a la intervención del Nazareno y le otorgó Nariño condecorándolo con la medalla militar como el generalísimo de las tropas libertadoras que es ahí donde empieza a nacer la relación entre Cristo y los ejércitos de Nariño Nariño en esa batalla tenía todas las de perder era mucho más fuerte y mejor organizado el ejército de las provincias unidas sin embargo ante una derrota que era esperada y que no sucede empiezan a buscar por supuesto explicaciones y una de esas explicaciones empieza a ser de carácter milagroso pero aquel día la intervención divina a favor de los centralistas no estaría solo representada por aquel Jesús Nazareno lo que queda en la crónica es que una mujer muy bella de vestido azul se pasea entre las dos líneas protegiendo por supuesto a los defensores de la ciudad esa historia pues claramente está diciendo que es la Virgen la que está protegiendo los ejércitos de Nariño y así va a quedar consignado o sea nadie la vio por supuesto pero todo el mundo da razón de que si estuvo ahí y que por eso se salvó la ciudad en otras palabras el mensaje empieza a estar muy claro nosotros somos realmente los protegidos por Cristo y la Virgen y los otros o sea Tunja las provincias unidas que son católicas pero de todas maneras no tienen la protección directa de la Virgen lo que pocos saben es que el deporte también tuvo su lugar durante aquellos años difíciles pero no fue utilizado como una estrategia para la guerra sino para la paz se cuenta que una de las cosas que se acudió fue a realizar un partido de turmequé entre centralistas y federalistas como una fórmula pues de llegar a decidir un enfrentamiento de ideas entonces definirlo por un partido de turmequé que hoy se conoce como el tejo que está declarado como el juego nacional de Colombia entonces la gente siente que bueno que si en el juego se encuentran y se pueden hacer las paces y con una apuesta se pueden definir las cosas pues por qué no acudirlo a ello ya que de otra manera no se puede y más bien evitar el coste de vidas sin embargo estas luchas internas no cesaron y cuando en 1815 llegó el gran ejército realista al mando del general Morillo encontró a sus adversarios divididos y debilitados en poco tiempo el virreinato de la nueva Granada fue reconquistado para España mientras tanto en México el proceso revolucionario sufría un duro traspié con el fusilamiento de su principal líder considerado el padre de la patria don Miguel Hidalgo y Costilla a las 7 de la mañana del 30 de julio de 1811 el cura Miguel Hidalgo y Costilla es escoltado hasta el sitio de su ejecución antes de partir al paredón repartió dulces entre los integrantes del pelotón y les otorgó su perdón sin embargo con su muerte el movimiento independentista no se apagó y muchos otros patriotas continuaron con su lucha el 6 de mayo de 1840 muere en Santa Fe de Bogotá el general Francisco de Paula Santander durante su autopsia le fueron extraídos 20 cálculos de su vesícula lo que poco sabe es que uno de los médicos guardó una de estas piedras como recuerdo Francisco de Paula Santander fue un estadista revolucionario y político considerado uno de los próceres de la independencia de Colombia fue conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria hablar del general de la libertad de la libertad de la libertad en América es hablar de la constitución de un país de un joven que apenas tenía 27 28 años y ya estaba pensando en cómo se construía un país cómo se fundaba una nueva nación indudablemente Santander es una figura también descoyante en el proceso independentista colombiano refirámoslo con una imagen la de la entrada triunfal de Bolívar a Santa Fe luego del triunfo de la batalla de Boyacá lo hace junto con Santander y así como Simón Bolívar es conocido como el libertador como el gran guerrero Santander es conocido como el hombre de las leyes y el padre de la nacionalidad el general Santander organizó de una ley recién hecha por muy buenos juristas y demás le entregan una constitución y haga usted de esto una nación y lo hizo la historia de él es la historia de una persona de provincia nacido en Cúcuta en 1792 de una familia de un notable porque el papá inclusive había sido gobernador y gente de cierta alcurnia a los 13 años Santander viajó a Bogotá y entró en el exigente colegio de San Bartolomé al mismo tiempo que cursaba como bachiller hizo sus estudios en jurisprudencia en 1810 ya estaba por recibirse cuando se precipitan los hechos de 1810 Santander era un joven estudiante que desde luego hizo parte de todos aquellos jóvenes que salieron a apoyar este derrocamiento de la autoridad española sale el 20 de julio de 1810 con el grito de independencia feliz como un muchacho joven 18 años y sale a la plaza a mirar qué es lo que se puede hacer cómo puedo participar cómo puedo avanzar en alguna forma esta independencia en los primeros años luego de la revolución Santander apoyó la causa federalista y colaboró en la guerra contra las fuerzas centralistas de Cundinamarca fue herido y tomado prisionero sin embargo Nariño lo liberó y lo envió a servir a Simón Bolívar en la campaña del norte el proceso para lograr la independencia total y que se organiza en los llanos orientales se da dentro de un entendimiento de Bolívar y Santander ahí empieza para mí el Santander organizador lo primero que hace es organizar un ejército por eso se lo considera creador del ejército de Colombia en 1819 Bolívar se convirtió en el presidente de la Gran Colombia y nombró a Santander como su vicepresidente sin embargo fue Santander quien se encargó del gobierno mientras que el libertador estaba ausente luchando contra los españoles entonces le dice Bolívar a Santander usted que ha encargado de organizar la nación y la organizó a pesar de tener diferentes personalidades Bolívar y Santander se complementaban el libertador Simón Bolívar apreció enormemente la labor del general Santander comprendió que sin él no hubiera logrado lo que hizo y se lo decía permanentemente en las cartas tratándolo con mucho respeto pero siempre como su gran amigo gracias a la organización que le dio Santander al gobierno a enviarle más tropas a conseguirle dinero inclusive en préstamos internacionales logró que Bolívar hubiera podido liberar las cinco naciones sin embargo en 1828 ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la relación entre Bolívar y Santander en septiembre de ese año ocurre un atentado contra la vida del libertador Bolívar logró escapar pero inmediatamente detuvo a Santander y lo acusó de haber ideado esa conspiración Santander no tuvo nada que ver Santander estaba ayudando a su hermana en el parto cuando se arrestó y sentenciaba a pena de muerte sin derecho ni siquiera a hablar que ni siquiera habló le hicieron un juicio completamente ilegal fuera de toda norma jurídica y entonces lo declararon lo tenían que fusilar la sociedad de Bogotá y en fin la misma Curia y demás oraron en favor de Santander y entonces le cambiaron por el destierro y ahí es cuando comienza Santander ese periculo del 28 al 32 por toda Europa pasa lo de Nueva York y ya cuando estaba en Nueva York es cuando le notifica el Congreso de la República que ha sido electo presidente de la República y viene a tomar posesión de su cargo como nuevo presidente de la República y primer presidente electo de Colombia y él regresa en 1832 se inicia el segundo periodo de Santander una vez terminado su periodo como presidente Santander fue elegido para ocupar un cargo en la Cámara de Representantes para ese entonces su salud comenzó a empeorar desde hacía un tiempo sufría de unos fuertes cólicos su piel tenía un color amarillento y los médicos no lograban descubrir el origen de sus dolencias se ve que la enfermedad ya había causado estragos en su organismo ¿cierto? después de una discusión muy fuerte en la Cámara de Representantes ya se va a su casa y empieza prácticamente su agonía no sabían exactamente de qué había muerto porque no se conocía la enfermedad a fondo no sabían realmente por qué se morían las personas de unos cólicos tan fuertes unos cólicos que no lo dejaban ni dormir ni pensar ni nada así que resolvieron hacer la autopsia en la autopsia se encontró que la vesícula biliar contenía muchos cálculos el doctor Chene estuvo presente en la autopsia y aparentemente tomó uno de esos cálculos y se quedó con él el doctor Chene no solo era un médico de la alta sociedad colombiana se dice que además era un extraño coleccionista de elementos que habían pertenecido a diferentes celebridades de la época tenía por ejemplo entre sus tesoros un mechón de pelo de Bolívar ese doctor era muy amigo de la familia de Narváez y de generación en generación llegó a Ignacio de Narváez amigo mío quien me lo obsequió llegó a mi casa una tarde y dijo denme un whisky y te traigo un regalo y me saca un objeto envuelto en un papel y lo abro y encuentro lo que parece ser un cálculo biliar y ante mi sorpresa me dice mira es que este es el cálculo del general Santander yo en un principio no supe si reírme porque me estaba haciendo una broma o si agradecerle profundamente porque era increíble que él me trajera un obsequio de ese valor histórico sin embargo por su tamaño muchos dudaban de que aquella piedra fuera realmente un cálculo biliar entonces se decidió someterlo a diferentes análisis lo llevé al departamento de patología para que se hiciera un informe y el informe decía que era un cálculo biliar fundamentalmente de colesterol con una cubierta de bilirubinato de calcio si no tuviera esa cascara sería muy fácil destruirlo simplemente entre los dedos de la mano pero con esa cascara se vuelve algo así como una piedra el cálculo que causó la muerte del general Santander hoy se encuentra en la academia colombiana de medicina cuando murió tenía solo 48 años lo más importante de Santander es la palabra libertad y orden eso es Santander orden según la ley y libertad del individuo y su participación democrática entonces la palabra democracia es la vida de Santander para mí acerca de su propia muerte el general Santander dijo el último día de mi vida será el primero en que la nueva Granada no me verá ocupado por su independencia por su honor por sus libertades este ideal del general Santander era compartido por otros patriotas que luchaban en diferentes lugares de América aquí en Buenos Aires las tropas de las provincias unidas del río de la plata no habían podido llegar por tierra hacia el centro del poder realista en el alto Perú el general José de San Martín propone un plan alternativo atravesar los Andes afianzar el dominio sobre Chile y lanzar un ataque decisivo sobre el Perú el cruce de los Andes es considerado aún hoy una de las mayores hazañas de la historia militar universal la batalla la batalla de Boyacá fue decisiva para el éxito de la campaña libertadora de la nueva Granada además una de las más importantes de la guerra de independencia de América del Sur lo que pocos saben es que al intentar huir el general de las tropas realistas fue apresado por un niño soldado de tan solo 12 años en el año 1818 la situación comenzó a favorecer a los patriotas mientras que Santander y Bolívar unieron sus ejércitos las tropas realistas se debilitaron y no recibieron refuerzos desde España fue el momento de atacar Bolívar entonces cruzó la cordillera por el páramo de Pisba para cortarle el camino a los realistas que debían llegar a Santa Fe para reagrupar sus fuerzas el ejército de Bolívar venía bastante maltrecho por el paso del páramo de Pisba era un ejército realmente con poco armamento formado también por muchos negros a los que se les ha prometido la libertad después de que se consiga la independencia a pesar de todo Bolívar no detuvo su marcha y el 25 de julio de 1819 le dio alcance a las tropas realistas del comandante Barreiro lo venció en la batalla del pantano de Vargas cuentan que muchos de los soldados patriotas ni siquiera tenían ropas para combatir hay una señora organiza una reunión de señoras y las pone a trabajar en transformar camisones de mujer en pantalones y en camisas para soldados porque en el pantano de Vargas hay testimonio de que muchos soldados pelearon con camisón de mujer pero en ese combate fue donde Barreiro cuando le envía una correspondencia sábano que estaba virrey le dice es cierto se visten como por dioseros pero pelean como las mejores tropas de infantería del rey y teniendo en cuenta que las tropas de infantería españolas eran las más prestigiosas en Europa entonces ya puso al nivel nuestro ejército al nivel del nivel de ellos y sobre todo Barreiro ya capta que no tiene un ejército de mendigos sino un ejército formal ya dispuesto a jugársela toda y entonces viene el camino lógico hacia Santa Fe porque voy acá es apenas un episodio en el camino hacia Santa Fe pues Bolívar digamos que llega a este lugar con un ejército bastante maltrecho por las condiciones del clima por la escasez de recursos también y por la escasez de provisiones en el caso del ejército español el ejército realista también está un poco descuadernado en ese momento ya vienen de la batalla del pantalón de Vargas bastante golpeados tienen mayor armamento tienen mayores uniformes digamos que mayores provisiones pero también ya está golpeado el 7 de agosto el libertador sube a un alto que se llama San Lázaro y sabe que Barreiro que está a la retaguardia se va a dirigir hacia Santa Fe y solo hay dos caminos el camino de Zamacá que sale por Chiquinquirayúbate y el camino que no tiene sino un paso obligado que es el del puente de Boyacá entonces cuando ve que todo el ejército cruza hacia la izquierda le da la orden al general Santander al general Anzuategui que marchen y den batalla tenemos la iniciativa de lucha en ese momento mientras que los españoles tienen una meta fijada era llegar a Santa Fe ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es en el conocimiento de la misión que tiene cada una de las dos tropas las unas piensan que van rumbo a Santa Fe las otras saben que van al combate a las dos de la tarde comenzaron las acciones con el ataque de los jinetes del capitán Andrés Ibarra que sorprendieron a la vanguardia realista en pleno almuerzo unos instantes después el general Santander entró en combate atacando a la retaguardia el comandante Barreiro no pudo reaccionar y sus tropas quedaron divididas en dos frentes totalmente incomunicados a las cuatro de la tarde la batalla había terminado se denomina batalla precisamente por eso por los resultados estratégicos que tiene son los resultados estratégicos lo que va a incidir en la formación de la patria nosotros tan solo tuvimos 13 muertos en nuestras filas de la parte española son casi 1600 capturados 153 muertos o sea fue un acabo un acabo total para los españoles precisamente por eso porque nosotros teníamos la iniciativa de combate y subimos mantener algo que se denomina la sorpresa como factor determinante en el puente de Boyacá de tal suerte que por su resultado va a evitar que la tercera división realista que era la que mandaba el coronel Barreiro reciba apoyos de Santa Fe va a ser que parte de los soldados que lograron escapar den aviso al Virrey Samano para que tome acción el Virrey Samano obviamente va a tomar la acción de huir porque no se quiere enfrentar al ejército libertador y le va a dejar libre Santa Fe a Bolívar que entra triunfal el 10 de agosto de 1819 luego de la desbandada y de la huida de los realistas un niño soldado de tan solo 12 años acompañado por el negro José recorría el campo de batalla juntando los caballos que habían participado en el combate lo que él no imaginaba era que pronto se iba a convertir en uno de los héroes de aquella gesta el soldado Pedro Pascasio Martínez en esas misiones que tenía de cuidar los caballos observa dos personajes del ejército realista que están huyendo él con esa intuición de soldado con esa intuición de patriota quiere ver que está sucediendo los atisban y los va a seguir hasta este punto hasta este punto en donde los va a encerrar la leyenda dice que Pedro Pascasio alcanza a herir a su prisionero en la garganta y que cuando su prisionero se ve totalmente acorralado le ofrece unas monedas de oro para que lo deje escapar y Pascasio se niega a que este prisionero se vaya finalmente se enteran de que es Barreiro el comandante de los ejércitos realistas y lo lleva a donde Bolívar las contradicciones cual era el oficio de Pedro Pascasio cuidar el caballo y lo primero que le dice usted por qué no está cuidando el caballo mire lo que le traigo pero es que Bolívar no conocía a Barreiro dicen que fue una gran sorpresa y la mirada y como Bolívar impidió además que un militar que estaba junto a él quiso lancear a Barreiro y se lo impidió y lo puso a la cabeza de los prisioneros la suerte de los personajes de aquel episodio fue muy desigual el comandante Barreiro de 27 años junto con otros 38 camaradas fue fusilado por Santander mientras que el niño Pedro Pascasio Martínez fue ascendido y se le asignaron 100 pesos como recompensa por su acto heroico Pedro Pascasio lo asciende y se le asignan de los fondos de la guerra 100 pesos recibió el ascenso mas no recibió los 100 pesos para compensarle su acto no solo generoso y heroico sino de esprendimiento es singular y es ejemplo aún en nuestras tropas nosotros en nuestra formación militar tomamos como ejemplo de moralidad de respeto de honor de honradez la figura de Pedro Pascasio Martínez que se convirtió en un símbolo para nuestro ejército si no hubiera habido el episodio de Pedro Pascasio Martínez y Barreiro puede llegar a Bogotá toda la campaña libertadora hubiera sido fracasso porque Bolívar hubiera sido vencido por las tropas del Virrey en Santa Fe este fue el primer eslabón para que una larga cadena de pueblos lograra su independencia en poco tiempo Venezuela Ecuador Perú y Bolivia el 7 de agosto día de la batalla de Boyacá fue instituido como la fiesta nacional de Colombia y en esta fecha cada cuatro años toma posesión el nuevo presidente elegido por voto popular nos despedimos de Colombia y de sus historias bicentenarias por favor de Colombia y de sus historias y de sus historias y de sus historias Hola, soy Humberto Dorado. Bienvenidos a The History Channel. A comienzos del siglo XIX llegaron desde Europa vientos de cambio y en tan solo 15 años todo el continente se había independizado. Pero más allá de lo que cuentan los libros o lo que muestran los museos, siempre hay relatos escondidos, historias ocultas en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirlas. Venían preparados para generar aquí un incidente. El 7 de agosto, el libertador da la orden a General Santander, a General Santander, a General Santander, que marchen y den batalla. Es la generación de letrados los que realmente toman el liderazgo. En esta constitución se establece la figura de la monarquía siempre y cuando Fernando VII viniera a reinar en 1808. Ese es un punto que genera una enorme inestabilidad en la península, en lo que se denominaría la madre patria. Eso también le permite a la gente que vivía en este territorio comenzar a pensar en una serie de circunstancias que, si bien inicialmente no conducían a una independencia absoluta, sí comenzaban a sentar unas bases de unos movimientos un poco de autonomía. En un principio, si bien se pensó en mantener esa fidelidad al rey, inclusive respondiendo a los enviados que vinieron de España a hacer las ceremonias de juramento al monarca, de otro lado, se fue siguiendo el ejemplo también y la discusión en cómo el poder entonces estaba en el pueblo. Y ahí es donde aflora y se afianza el sentimiento de autonomía. El mensaje era que a un rey ausente el poder volvía al pueblo. Y eso genera unas circunstancias también políticas de creación de unas juntas de autonomía, de una serie de movimientos que también tuvieron un efecto en las colonias en ultramar y que fueron ya una base ligada naturalmente a estos otros dos referentes que planteaba inicialmente. Revolución Francesa y la Revolución Americana, que generaron como el caldo de cultivo de lo que ya luego sí sería una independencia absoluta. En este observatorio, Francisco José de Caldas y otros revolucionarios se reunieron para trazar el plan que terminaría con la convocatoria de un cabildo abierto, todo lo cual tuvo como protagonista a un florero. Los criollos comenzaron a reunirse para discutir sobre la suerte del virreinato y la de sus propios destinos. Decidieron que había que presionar al virrey para que convocara a un cabildo abierto, pero antes debían asegurarse de tener al pueblo de su lado. Para eso idearon un plan y eligieron una fecha para llevarlo a cabo, el 20 de julio de 1810. Aquí, donde se ve esa ventana, fue el lugar donde se hicieron las reuniones secretas para cuadrar todo el complot, para hacer el grito de la independencia. Se precipitan estos hechos con los planes que se trazan en la noche del 19 de julio, en la reunión en este observatorio astronómico, obedeciendo a que el día viernes era día de mercado en la Plaza Mayor. Se asignaron papeles. ¿Quién iba a hablar con el virre entre los cundinamarqueses? Le ofrece unas monedas de oro para que lo dejen escapar y Pascasio se niega. Finalmente se enteran de que es Barreiro, el comandante de los ejércitos realistas. Aparentemente tomó uno de sus cálculos y se quedó con él. En una gran arenga que hace Nariño, sorprende nombrando al nazareno como generalísimo de los ejércitos. Bogotá, denominada Latina Suramericana, es la capital de Colombia y está situada en el centro del país. Fue fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538 y en 1717 fue designada como la capital del virreinato de la Nueva Granada. Esta ciudad fue escenario de los acontecimientos que culminaron el 20 de julio de 1810 con el llamado Grito de la Independencia, primera gesta libertaria de la historia de Colombia. Hay unos contextos que están relacionados con el virreinato de la Nueva Granada y con una situación en España en particular. Uno que es determinante y es la invasión napoleónica. El rey a pedirle que convocara un cabildo y que permitiera la participación de otras personas, él se negaba a ello. Habría otros personajes que tenían encomendado pasar a un sitio para provocar una reyerta. Esto que a veces se toma con ligereza como algo que fue fortuito, no lo fue así. Hay todos los testimonios históricos que nos muestran cómo se habían implementado varios planes. Uno primero era acercarse a la tienda de José González Llorente, que era una tienda estratégicamente ubicada en una casa de esquina sobre el marco de la Plaza Mayor y Luis Rubio es el encargado de ir a pedir un prestado, un florero, un ramillete, como también se dice, para adornar la mesa del enviado de España, que era don Antonio Villavicencio. El plan era que González Llorente se negara a prestarles aquel supuesto florero. Esto iba a ser tomado como una agresión por parte de los criollos y como Llorente era el comerciante español más importante de Santa Fe, provocarlo a él sería como provocar a todos los españoles que apoyaban al virrey. González Llorente contesta, no me gustaría prestarlas porque la he prestado. ¡Gracias!